mira chicos he puesto he puesto una ninfa y acaba de entrar una ninfa bueno pues a ver si la cogemos la primera de hoy aquí está, la primerita al agua qué preciosidad cuando se van adiós ahí está la primera la ahogada, ahora sí, era hora, a ver si no se marcha no es mala, de todas las que hay aquí 22, 23 no te vayas gomita, no te vayas aquí está, no, se fue, aquí está, ahora wow, qué pintones tiene, por favor vale chicos, ahora sí la primera está en este sitio nuevo bueno, vamos a quitarle la mosquita a ver, ya, ya te vas y aquí tenéis esta truchita de unos 25 centímetros río es la adiós adiós la tengo, la tengo esta sí, bueno pues esta sí que la engañé en directo menos mal qué ilusión primera trucha en directo al trico ahí está ya se ha soltado se ha soltado justo ahora bueno chicos uno más ven aquí, bien que te vas a ir otra truchita esta vez al tricóptero ahora sí tengo una la del sereno no es mala, ¿eh? ay ¿viene o qué hace? aquí viene aquí viene aquí viene, aquí viene chicos la primera del sereno vale bueno es muy grande es una trucha válida igual que todas al segundo trico funcionó el tándem de tricos vamos ya al final sí que va a haber un poquito de sereno aquí está, ¿eh? adiós bueno chicos se acabó la tontería hoy sí que sí vamos a pescar en un coto de verdad en el coto de pesquera he estado pescando estos dos días como habéis visto en zonas libres he cogido alguna que otra trucha con la ahogada pero vamos tampoco ha sido gran cosa se ve que están pinchadas está bajando el caudal y hoy tengo 18 metros ¿vale? hoy ya sí que han acabado y han cortado a 18 metros hace una semana estaba en 40 y pico así que imaginaos el cambio brusco que ha tenido que dar este río bueno mi intención ahora es pescar con la ahogada en este coto este coto tiene buenas truchas buenos peces buenas tablas buenas corrientes como casi todo el esla y vamos a por él mirad que cartel tan chulo también con estos detalles super super así que me voy a cambiar pero pitando 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 me voy a ir para el agua ahora mismo y eso voy a empezar primero con la ahogada a ver si se da un poquito mejor que estos dos días cada día ha ido un poco mejor pero bueno vamos allá y veis si veis este vídeo no os olvidéis de suscribiros al canal para próximos vídeos porque cada vez estoy aumentando sobre todo el tamaño de los ríos este río es una pasada ya veis me voy a coger todo este material me voy a cambiar corriendo y bienvenidos al proyecto del coto de pesquera en el río Esla bueno comenzamos ahora sí de aquí a la izquierda acceso libre pero de aquí para la derecha coto de pesquera vamos al agua mira si ya estoy viendo trochas ahí al lado de de las ovas esas una pequeñita ahí jejeje bueno pues mirad qué corrientes sí que ha bajado el caudal sí ha disminuido considerablemente está perfecto y nada como os decía mira mira como van por ahí las pequeñitas como os decía voy a dar a ahogada no es que esté muy orgulloso de esta a ver esta pequeñita si quiere no estarán limfeando mira se ha espantado como os decía no estoy muy muy orgulloso de esta cuerda pero bueno es la que hice ayer a última hora corriendo y no voy a no voy a hacer ninguna otra hora bueno primer lance chicos vamos allá bueno chicos cambio de tercio voy al coche voy a coger la caña de pesca lío ahora mismo no veo nada cebar seguramente a lo mejor con las ahogadas pueda coger algo pero también me apetece cambiar de técnica he estado dos días con esta caña y es que ahora mismo las poquitas truchas que he estado viendo están limfeando entonces tengo que aumentar las probabilidades de sacar alguna truchilla y luego ya más tarde cojo esta cojo esta caña que no importa así que nada dos minutos en llegar al coche cambio de caña y vuelvo a dar todo esto y ya sí que subo para arriba además es que el río lo pide fijaos que corrientes más chulas nada que no os importe cambiar bueno ya está veis no cuesta nada nada cinco minutos he estado bueno empiezo con un clásico ninfa y culirroja tampoco me voy a comer la cabeza voy a dar las primeras derivas por aquí a ver no sé qué pasó a ver si la cogemos ahora hay salto ahí va venga cógela mírala mírala ahí está ahí está la primera del día la que saltó y cogeó el culirrojo y perdí un culirrojo ven aquí guapa la primera oye pues qué bien qué bien el cambio qué bien me ha quitado la ninfa cómo la vi cómo la vi ya está quitada creo primera trucha del día de hoy al agua venga 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 que no decaiga esto que sepáis que estas con la ahogada no las había cogido yo por lo menos vamos los expertos es otra cosa pero yo no creo ahí está bueno me quedé sin batería aún así aquí está la truchita la voy a quitar todo este rollo que tiene aquí montado una vez más al perdigón quitamos todo este lío y la liberamos venga bonita que ya te vas a ir al agua sacarla por la cola siempre ahí está una más ahí se va bueno pensaba que no estaba grabando luego sí luego no aquí la tengo una más la voy a encestar la tercera del día todas todas de la misma madre a ver bonita ducha doradita preciosa mira ahí está tenía que darla tenía que darla esta corriente bueno madre mía cómo se ponen ahí en la corriente mira aquí está chicos en la del codal para aquí bonita ven ven sal con nosotros así se me meten los pies ya se ha liberado no no se ha liberado a ver para un segundo quieto para un segundito quieta que te quito el piercing y bueno una truchita un poco más grande están gordas muchas gordas ven aquí que ya te vas ya te vas ahí está bueno pues salió otra más chicos ya siento que no haya sido en directo están allí en el otro lado en lo parado y en el momento que se la pones bien hay picada pero bueno no serás tú la más pequeña del lugar te estás dando más guerra ahí está una más el agua ahí se va a fondear bueno pues aquí estoy en este pedazo de río madre mía cómo me lo estoy pasando de momento trucha grande no está saliendo pero me lo estoy pasando genial fijaos qué preciosidad de paisaje la verdad que os recomiendo venir aquí por lo menos una vez en vuestra vida si no es aquí a este coto a otro pero bueno de momento estoy cogiendo el coto con muchas ganas os recuerdo que estoy en el coto de pesquera en el río Esla y hasta ahora no estoy viendo nada cebar así que voy a seguir con las ninfas en este caso he puesto una calabaza también en vez de de la falangista y la falangista la he puesto arriba he cambiado de localización así que vamos a por más ¿no? vamos a por más mírala ahí está chicos aquí está una más no la voy a andar tocando la que es pequeña ahí está adiós guapa a vivir estoy quedando alucinado con los caminos que hay por aquí muy buenos muy buenos y además una de las cosas que tiene este coto a diferencia de muchos otros no sé si por aquí por los de León serán todos así es que cada cierto tiempo hay un cartel o sea furtivo o persona que no sepas dónde estás difícil es no ver que es coto de pesca bueno me voy a bajar por aquí que hay una entrada llevan dando un buen ratito que hay un montón aquí de parado con unas truchas bastante buenas pero con esta caña y a esta técnica no hacemos nada así que a ver si por aquí ya empieza a haber alguna corriente para seguir pescando al hilo vamos a ver aquí está el pedazo de riego a ver qué hay por aquí mírala picó muy mal no sé si se va a soltar muy pequeñita esta igual se suelta no no se sueltó se sueltó la sacadora no espera no se ha soltado venga guapa venga ya te vas otra pequeñita al final salió me cambié y al final salió como se mete entre las ovas la tía no sé si se soltará está ahí liada salió vale ven aquí que no te quiero hacer tampoco sufrir ya más ahí ahí está salió 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 la trucha del sitio otra más pequeñita que se va al agua ay mete al agua no te metas aquí venga perfecto mírala ahí está está claro en el momento que la pasas bien por la corriente ahí está esperando la pequeñita bueno 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 ya está aquí está otra más a ver que te quito esto vale vale que sí que te está molestando venga ya vas para el agua factura y vuelta factura y vuelta por ahí a ver por aquí no va a salir nada mírala sí salió sí claro tenía que salir cómo no va a salir una truchita aquí hombre ¿dónde vas? ¿dónde vas? ven anda ven ven aquí ven aquí tú vas a leer en Instagram ahí os pongo el Instagram por ahí para que veáis también el vídeo adiós adiós venga a ver si sales venga sin tocar adiós qué bonita pues nada voy a comer y luego ya busco otra zona para enseñaros otro trocito de este coto tan bonito que me está dando muchas alegrías truchas de pequeño tamaño pero igual de válidas que cualquier otra así que vamos a descansar así que voy a comer a descansar un ratito y luego le damos caña al coto de pesquera vamos era hora era hora todo en raro y que hostia que alto está tío caben y si estás más alto que el copón vamos a la camiseta a lo que estás déjate camisetas ahora y camisetas venga que caben y ya pelada te has dado era hora macho hubo que siquiera has visto que va a dar más chupo más chupo más guapo comprado bueno ahí está la primera y te la he quitado ahí está a ti es buenísima 70 litros kilos es la misma que tuyo creo la sacadera mira dónde va mira dónde va mira cómo remonta pero recoge pobrecita quita que ya verás mira una, dos y tres ahí está si que la ha liado cierto pollito ven, ven ven aquí ven aquí que te hemos engañado papá papá que te hemos engañado mira cada uno papá mira papá ahí va es buena es buena venga vamos Ike ya está lo peor ya lo hemos hecho que es quitar el bolo ahí va a entrar la naranja tío una pero fea fea mira la hola tío una más de echar no hemos caído la de nada más caer tira pega un lance aquí tú a ver pega un lance aquí tú pero dónde vas pero cómo pero joder da igual aquí mismo da igual aunque lances así hola hola que di que que no pero cómo vas a tirar para atrás si que el me ha hecho el lance me ha salido que me ha volvado ¿dónde está? ahí aquí cerquita donde la querías mira donde tengo la puntera vale vale ya ya sí ya sí hola hola pensaba que si me había ido para atrás pero escúchame es muy complicado hacer un lance para atrás prácticamente es imposible te juro que me han salido que no que sí que te creo pero con ballesta un lance para atrás eh joder o sea hacer así y que vuelva claro no soltar más tarde no mira te la dedico pues nada sueltas ¿tú no has hecho ballesta con la cucharilla? te tengo que enseñar brutal tú la haces y tu padre ahí poniendo moscas y moscas y moscas no va a dar una vamos que ya hemos pillado ahora en todo el medio escúchame va brutal ese lance es de trucha venga por favor una pequeña aunque sea ¿la tienes? se te fue yo no veo nada que sí se ve tienes que mirar si no miras no sabes dónde está ahí la tengo ¿la tengo? ¿sí? ¿sí? no es que no es no, no no es que no es no es que no es no es que no es bueno y pues con la mierda de lance que he hecho ¿eh? que ha rebotado en todos los sitios en todos los sitios ¿sí? ¿dónde vas? ¿dónde vas? vale vamos Javi digo Javi que dale caña dale caña dale pues otra más del serenito del serenito vamos a quitarle la mosquita mira ha entrado a la a la rosita a la rosita bueno guapa ya te vas Iker para ti para ti my friend venga 2-1 eh 2-1 2-1 ¿qué pasa? vamos bueno chicos hasta aquí hemos llegado nos vamos ya espero que se esté viendo por lo menos esta despedida mirad que luna más chula ahí arriba preciosa pues nada aquí ha estado Javi dándole con la seca que no ha conseguido engañar a ninguna están súper peleonas aquí nivel pro dice Iker el campeón una ha cogido ha revolcado dos o tres pero bueno la primera nada más llegar llegar y besar el santo que se dice y yo que he conseguido sacar esas dos así que súper bien nos vamos otro día más aquí en esta tableta y nos vamos ya mañana nos espera otra nueva aventura espero que os guste también venga chao chao nos vamos nos vemos adiós 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 adiós